Tú quieres ya que te toque la lotería, casate con el lotero siquiera un día Que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña Si una vez que te quise fue por el pelo y ahora qué, esta pelona ya no te quiero Ay que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera Te compraría en Granada una mejor cueva que hubiera Te compraría en Granada una mejor cueva que hubiera Niña cuando yo voy a mi casa, le digo a mi madre, madre que me ponga, ponga, ponga La ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, amor, a un palito de ron Cuando yo voy a mi casa, le digo a mi abuela, abuela que me ponga, ponga, ponga El rito en la calle, a ti lo que te gusta, amor, a un palito de ron La ropa, 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 la Gracias por ver el video.